El castillo de Kaneda Vamos a mirar un poquito alrededor A ver, allí arriba Mira, allí arriba parece que hay un Sí, ahí parece que nos podemos colgar, ¿no? A ver, a ver, a ver Vamos a mirar No, hay aquí un hueco donde pasar Eso Riuso Ofrecen recompensa por el fantasma A todo el que la pida No lo hagas Mis hombres pasan hambre Si me ayudáis a salvar a mi tío Él los recompensará Os nombrará Samurái Y nos sentenciará a muerte Como hizo en la playa de Komoda Riuso Él es tu familia, Jin Yo he de velar por la mía Yo he de velar por la mía Yo he de velar por la mía Estás complicando, Riuso Te estás complicando Será rápido Será rápido Pero éramos amigos Hace una vida entera Te dije que se está más complicando Para Antes de que sea tarde Para antes de que sea tarde Estúpido Has cambiado Y tú Fantasma ¿Por qué no te lo estoy diciendo, eh? Basta Estás a tiempo Salvemos nuestro hogar Nos lo han arrebatado Ryoso ¡Estaki! ¡El samurai está aquí! ¡Muy bien! ¡Gracias Ryoso por liarme la cámara que acabé de liar! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias Ryoso! ¡Muy bien! ¡No me dejáis nada! ¡Eh! ¡Ese tiene algo! ¡Eh! ¡Ese tiene algo! ¡Niño! ¡Niño! ¡Vale! ¡Ahí está todo calmado! ¡Nada! ¡Y tú! ¡Junes! ¡A ver! ¡Allí veo algo! ¡Vamos a ver! ¡Riuzo! ¡Riuzo! No dejan ni coger cositas aquí, eh! ¡Las torres! ¡Por aquí! ¡Oh! 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 ¿Qué tenemos ahí? ¡Vamos a... ¡A las piernas! ¡Ah! ¡Mira que condenados! ¡Están ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mira! ¡Viene! ¡Piernas! ¡Porque no le he dado en la pierna! ¡Ahí sí! ¡Toma! ¡La cabeza! ¡Uf! ¡Condenado! ¡Vamos! ¡Espacio, eh! ¡Fuera! ¡Jeje! ¡Ahí no me das! ¡Vale! ¡Flechas! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡A ver qué cositas hay por aquí! ¡Que habrá cosas para coger! ¡Imagino! ¡Mire! ¡Por ahí diría algo! ¡Bombas pegajosas! ¿Qué tengo equipado ahora mismo? ¡Mmm! ¡El cunel! ¡Pues vamos a utilizar bombas pegajosas! ¡Vamos! ¡Nada por ahí! A ver... A lo mejor aquí flechas... Flechas, flechas, flechas... Flechas pero no me deja cogerlas. Mira, allí brilla algo Claro, es que si entramos directamente al edificio Nos dejamos todas estas cosas Hay que explorarlo Provisiones Bombas ¿Cómo voy de bombas? Dos, vale, tiremos con el arco De momento Venga, cuero Y yo creo que por aquí ya lo tenemos todo cogido Entremos ¿Dónde está el señor Sibura? Ahí va Engañado Toma, comida para ti Otra para ti Y otra para ti A ver Rueda, 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 rueda Bien A ver Joder Si me atacáis todos al mismo tiempo Mal asunto Eso es Vamos a Tentar juntarlos Tomar Nooo La bomba, hombre, no Me tiras un Uno de esos para distraerlos Ahí Eso es Tomar por culo todos ¿Sí? Vale, pues ya está Vale A ver, a ver, a ver Unai, unai, unai No estamos las bombas penjosas De aquí a Lima Tiene cositas Hay para coger aquí, eh Vale Escalera para subir No hay nada más Pues venga, la escalera para arriba Asesinato de Soji Y desbloqueado Vale, una técnica nueva Genial Ya podemos asesinar a través de las paredes Tiene ya ¿Y aquí qué tenemos? Nada Sospechoso, eh Vale, hay otra escalera para subir Provisiones Provisiones Venga A ver Tranquilito, eh Hostia Tiene la hoja La hoja con llamas, eh Ah, eso Cambio el escudo Vamos No, no le voy a tirar a bombas Ahí A ver ¿Me habéis dejado algo interesante o no? Pues no Sigamos subiendo Venga Vamos A ver Venga Venga Perfecto Mejora mucho la técnica, eh Chicos ¿Os acordáis cuando empezamos? Y ahora nos defendemos bien, eh Se nota el manejo en las orillas Que ya le llevo echado el juego Venga Tío Sabría que vendríais a por mí Vuestro padre estaría orgulloso Vivo para serviros, mi señor Hemos de irnos Hemos de irnos Aún no Kotunka en marcha al norte A conquistar Toyotama Apuesto a unos guardia Apuesto a unos guardias Pero no serán rivales para dos samuráis Traje aliados Recuperaremos el castillo Ellos cantarán Ellos cantarán nuestra victoria Nos desharemos de los invasores del patio norte Señor Sakai Llamaremos su atención Os sigo, mi señor Mira, esto es lo mejor Si es que tiráis bombita, eh Toma Eso es Vaya Cuidado Vamos Mira, como rápido Arreglo estos flechazos Sí, pero los piernos tienes descubiertos Sensei Señora Masako Sobrevivisteis Gracias a vuestro sobrino Insistió en que podíamos salvaros Lo creía imposible Mas me alegra que demuestre mi error Y no será la última vez Me alegra que estéis aquí Ya perdimos a demasiados amigos Y familia El señor Adachi murió con honor, señora Masako Ahora lo vengamos a él Y a todos los guerreros caídos de Tsushima Vienen más Los enfrentaremos Juntos Por todos los caídos de Tsushima Venga Yo con mis flechitas Que me encantan Bueno, te voy a morir A ver Súbido Venga Venga, rápido Han caído a dos No Aún es pronto No Espérate A ver si me dejan Coño Venga Venga Aún no Venga Arriba Masako Aquí Ya están todos ¿No? Este Cada uno Este Luchasteis bien Todo Lo hicimos El castillo es nuestro Nos guiasteis a la victoria, señor Con vuestra ayuda, Jin Juntos quebraremos el espíritu mongol Y pondremos al Kotunkan de rodillas Manaremos esta guerra Como samuráis Menuda choza tenéis ¿No vais a dejarme entrar? Vuestra gente Está cansada Hambrienta Y helada Salvadlos abriendo la puerta Nos prometisteis alimentos Venaoslos Dejadles pasar Salvadlos No, 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 no Abrid la puerta Abridla 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 O Así ¿No? Este ¡Abrid! ¡Abridla! ¡Abrid la puerta! ¡Que la abráis! Tu tío te está buscando. Sé que el Khan tomó su castillo. Jamás debí confiar en Ryusho. Nos engañó a todos. Creí que te habrías ido. Yo también. Hablemos con mi tío sobre tu recompensa. Esta es la fortaleza principal. Muy bien. Pues vamos a ver. Vamos con Yuna hasta la fortaleza. ¿Aún deseas abandonar Tsushima? Aquí ya no hay nada para mí. Te vendría bien tu ayuda en la lucha venidera. Tienes a tu tío, Jim. No me necesitas. Preciso de todo aliado de confianza. A ver. Tenemos cosillas para mejorar, ¿verdad? Sí. A ver el trampero que nos dice. Esto es lo que tengo. A ver. Petardo, cariñón, flecha encendiaria. Lo siento. Necesito más a cambio. Vale. Pues de momento no voy a comprar nada más. A ver. Por cinco de provisiones. Vale. Voy a comprar dos. Adiós. Vamos solo lo mejor. Adiós. Adiós. Le han dicho. Vamos a ver. Mira, allí brilla algo. Hay que equiparse bien, ¿eh? Vuestra hoja merece lo mejor. Sí. Vale. Necesito hierro y provisiones, que no tengo. Vale. Así que la katana de momento no la puedo mejorar. Y el tanto... Necesito hierro. Vale. Así que de momento el tanto tampoco puedo mejorarlo. Muy bien. Vuestra hoja nos defenderá. A ver. Por aquí hay más provisiones. Bien. Conquistando campamentos conseguimos muchas provisiones. Con momentos enemigos. Nice. Vale. El de la mejora del arco tiene que estar por aquí también. Mire. Provisiones. Vaya con Ryuzo, ¿eh? Menudo traidor. Sin vergüenza. Creo que la próxima vez que me enfrente con Ryuzo... Va a ser a muerte ya. Tiene toda la pinta. Mira. Ahí hay más provisiones. No. Esto es... Lino. Un montón de lino, por cierto. Podría venderlo, la verdad. Pero bueno. Vamos a esperar. Eh. Buena suerte con tu tío. Ahí va. Ahora. Tiene que activar ese punto. Jin. Se os ve bien. Derrotaremos al Khan y al cobarde de Ryuzo. Sus cabezas se verán en mi castillo. Pero no puedo hacerlo sin vos. Me tenéis. Oí de vuestras... hazañas mientras estaba cautivo. Métodos brutales. Impulsivos. Sin honor. Sin honor. Hice lo que debía. Por vos. Lo sé, Jin. Y siempre estaré en deuda. Pero no podéis continuar por ahí. Toda Tzuzima busca nuestro liderazgo. Hemos de salvarla juntos. Hemos de salvarla juntos. Como samuráis. ¿Qué hay de Yuna? Salvó mi vida. Y os ayudó a vos. Lo que quiere es tránsito seguro fuera de la isla. Se lo otorgaré cuando todo haya pasado. Si me ayuda a recuperar mi castillo. Gracias, tío. Nos vamos en una hora. Sí, señor Simula. Nos vamos en una hora. Me parece estupendo. Vamos a coger provisiones. Veré cómo van los demás. Bomba pegada. Bomba de pólvora. Vale. Opcional. Dice, prepara tu caballo. Opcional habla con los aliados. Pues sí, vamos a hablar. A ver. ¿Por aquí puedo ir? No. Pero puedo subir arriba, que están los aliados. Vamos a ver. A ver. Anda. Nadie por aquí. Vamos a seguir subiendo. Estarán arriba, imagino. A ver. Ah, Kunai. Vale. Kunai tenemos. Ya le coge el gusto a romper estas puertas, ¿eh? Que lo sepáis. Espérate, a ver. ¿Hay algo aquí? No. ¿Y aquí? Tampoco. Vale. Subamos. Mira, aquí tenemos cuero. Kunai. No hay nada más, ¿no? Mira, aquí. Lino y provisiones. Subamos. Mira, aquí no había llegado antes, ¿eh? Y aquí hay cosas. Cinco de cuero. Seis de madera. No está nada mal, ¿eh? Cinco de acero. Joder. Menuda pequeño tesorito que había ahí. Diez de lino. Sí, señor. Mereció la pena venir de aquí. Eh. Y ahí, ahí, ahí. Provisiones. Diez de bambú. Diez de hierro. Joder, qué bien, macho. Diez flechas. Muy bien. Bombas de pólvora. Pero vaya, vaya tesorito que he encontrado, ¿eh? Tres petardos. Genial. Un carillón de viento. 53 de provisiones. La virgen. No está nada mal, ¿eh? El tesorito. Mira, y aquí más provisiones. Eh, por ahí no. La escalera estaba por aquí. Esto es cuero. Que me llevo. Vale. Bajemos. Vale, pues parece que ya está todo, ¿no? A ver. Aquí me decía algo. Provisiones. Vale, vale, vale. Pues parece que aquí no hay nada más que hacer, ¿no? A ver. Mira. Estoy viendo que todavía me he dejado cosas por aquí, ¿eh? Vale, ya tengo mejoras. De equipo. Mejora de equipo. Para el atuendo. Le puedo hacer una mejora para que aumente el 30% la velocidad de enroque y recarga. Y dos segundos el tiempo de concentración. Vale. O sea, que tengo que montar un sitio donde mejorar la armadura. Y aquí no hay. Aquí hay para mejorar la espada. Y poco más. Vale, pues... Aquí lo tenemos todo visto, ¿no? No me dejo nada. A ver, por aquí. Habla con Yuna. ¿Dónde está? ¿Qué ha dicho tu tío? El señor Shimura te dará pasaje al exterior, cuando ayudes a reconquistar su castillo. Esta no es mi lucha, Jin. Esta es la lucha de todos. Prueba tu valía ante Shimura y te recompensaré. Lo prometo. Señor Sakai, vamos. Típico de samuráis. Exigir de la gente todo lo que puedan. Bueno, bueno, bueno. Venga. Nos vamos, chicos. Nos vamos a Toyotama, señor Sakai. Cabarga con el señor Shimura. ¿Por dónde vamos, por cierto? Toyotama, esa era esta zona de aquí. Más los mongoles no saben del antiguo camino del bosque. Por aquí. Tío, siento no haberos liberado antes. No tenéis por qué disculparos. ¿Qué tipo de hombre es el Khan? Una bestia astuta. Conozco a los de su tipo. Ambición sin honor. Aprendió nuestra lengua. Os mantuvo con vida. ¿Qué busca? Quería que lo ayudase en su conquista de Japón. Me ofreció riqueza, poder, cónyuges. ¿Pensó que os volveríais contra vuestro pueblo? Solo por ese insulto lo mataría. Habladme de esta mujer que os salvó la vida. Yuna es valiente, leal y buena en combate. Ishikawa dice que es una ladrona. No podemos permitirnos alejar a cualquiera que quiera ayudar. No busca nuestra victoria. Solo su recompensa. El futuro será complicado. Necesito saber que puedo confiar en mi gente. Tenéis todo mi apoyo. Y el de Yuna. Tiempo A, el caos gobernó la isla. Fui el samurái que trajo orden. Que unificó toda Tsushima. El pueblo ha de ver que samuráis honorables siguen luchando por su tierra. Debéis volver a casa. Y reclamar la armadura del clan Sakai. Está vacía desde que mi padre murió. El pasado no puede herir hoy. Tienes razón en eso, eh. El pasado no puede heriros. Venga. Cabalgamos un poquito más fuerte. Se nos va a abrir una zona totalmente nueva, eh. Habrá campamentos, habrá de todo. ¿Oleís eso? Quema de madera y... cuerpos. Sí. Monstruos. Saquearon granjas en el sur. Pero nunca sé. Esta es la venganza del clan por mi fuga. Hemos de salvar toda granja que siga en pie. O no sobreviviremos al invierno. Me encargaré de ello. ¿Qué han hecho? Madre mía, lo han arrasado todo. Patrulla mongola. ¡Matadlos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Perfecto! ¿Quién queda? ¡No! ¡Arco! ¡Fuera! ¿Hay un arquero por ahí? ¿Quién? ¡Ese! ¡Fuera! ¡Se ha montado! ¡Mongoles! ¡Los vi en el castillo canero! ¡Son los lobos del can! ¡Enviados al norte para devastar! ¡Venga la flecha! ¿Dónde está el caballo? Vamos a ver si los cuerpos han dejado algo. ¿Habéis dejado algo interesante o no? Vamos con el señor Simura. ¡Habéis dejado todos los campos, eh! ¡Los vengoles han capturado el faro! ¡Reencenderemos la llama! ¡Mostrémosle que vamos a por él! ¡Demos esperanza al pueblo! ¡Hemos de hallar nuestros faros y encenderlos todos! ¡Perfecto! ¡Sale el macho por las puertas! ¡Vaya! ¡Un graciosillo! ¡Venga! ¡Vamos a movernos! ¡Eso es! ¡Arde! ¡Arde tú también! ¡Venga! ¡Lo que queda ya! ¡Nos matamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quien es el gracioso de las bombitas! ¡Ese! ¡Anda! ¡El casco lo ha protegido de la flecha! ¡Fuera! ¡Bueno! Vamos a probar este estilo de lucha Cuidado Cuidado A ver A ver Eso es lo que tienes que hacer A ver Qué guapo Mira cómo se ha machado el barro Buen alqueros Eso, rechazo a la mano A ver Quien más está ahí párano Ahí hay una Fuera Vale, hay tres o cuatro o cinco por ahí Vale, a moverse Vamos a crear bombitas Eso es Ahí hay una acumulación contra el enemigo Fuera Fuera Bien luchado Merecían algo peor Eso es Una máquina activa, eh Bueno No deja de venir gentuza aquí, o qué A ver Oye, el tío va Va muy bravo, eh Habría que cerrar la puerta Yuna ¿Qué hace aquí? Hay unos guerreros detrás de mí Con explosivos Con explosivos Con explosivos Prepara el arma A todos A todos A ver A ver Venga Siguiente Han entrado ¿Han entrado o no? Ahí Queda ese nada más El tío es que reparte, eh El tío reparte A ver Toma Le hechazo Ahí Un rastro, ¿no? Vale ¿Todo bien? Perfecto Ahora con Yuna ¿Lista para luchar por nuestra causa? He de salir de esta isla Y Taka también Aún no hemos terminado Alfaro Lo reencenderemos Les mostraremos que la victoria del Castillo Caneda fue solo el principio El Can sabrá que vamos a por él Ve Alfaro, 120 metros Luego pasaré a recoger todas las cosillas por aquí Espérate Eso Me alegra que vinieses, Yuna Fuiste una distracción efectiva Un placer serviros, mis señores Necesitamos más guerreros como tú en la batalla Tendréis problemas para hallarlos Si no ampliáis Me cabe Yuna Buena gente Tenemos asuntos en el faro Habla Y déjanos ocuparnos de ellos Yarikawa tiene muchos guerreros Si sus muros no han caído Yo sofoqué la rebelión de Yarikawa No me tienen ninguna estima Lo sé Yo crecí allí ¿Allí aprendiste a robar? Yuna os profesa admiración, señor Simura Puede convencer a su gente para que luchen Muy bien Ayúdalo a reunir ese ejército Y estarás en el primer navío que zarpe Con mi hermano Ve hacia el viejo Yarikawa Gracias, Shin Vale, subamos al faro Enviemos nuestro mensaje Venga Enfender el fuego Enfender el fuego Por la bomba de humo Por la bomba de humo Que era la que nos faltaba El incienso y la pólvora negra Crean un humo espeso Ideal para cegar al enemigo Muy bien Tengo un punto Tengo un puntito Que puedo utilizar Para mejorar alguna Lanzamiento precambio Ah, mira No te afecta Estar dentro del radio estallido Esto está muy bien Vale Vale Voy a coger esta Venga Mejora la bomba de humo Necesito puntos Para mejorar muchas cosas Ojalá el Kande a esto Lo hará Recuperaremos el castillo Tío Y destruyemos a los mongoles Como buenos samuráis Volved y reclamad la armadura de vuestro padre Reclutad campesinos de Yarikawa Mientras tanto Yo pediré refuerzos al Shogun ¿Cómo contactaréis con las islas? También yo Tengo amigos indignos Goro Un pirata De Kalaumugi Me debe un favor Si está vivo Daré con él Tráelo a nuestro campamento de caza Nos veremos pronto Hasta entonces Buen viaje No os perderé de nuevo Mi señor Liberamos a un prisionero mongol Un monje guerrero Quiere hablar con vos ¿Un monje guerrero? De acuerdo Bueno pues vamos a ver Quien es ese monje guerrero Que quiera hablar con nosotros ¿De verdad? ¿Este es el monje guerrero? A ver Señor Sakai Mil gracias a vos Y a vuestra compañía ¿Dónde sirves? Templo del Cedro Nuestros monjes guerreros Fueron al sur A combatir mongoles Tras lo de Comoda Nuestro viaje acabó aquí Lo siento ¿Qué ocurrió? Caímos en una emboscada Y nos capturaron Nos metieron en un foso cubierto Sin comida Tan oscuro Que no podía verme Ni las manos Creo que se llevaron A Yogon primero Le oímos forcejear Y bramar Luego empezó a gritar Sin parar Volíamos algo Quemarse Pero no nos sometimos Solo quedábamos tres Cuando se llevaron A mi hermano Enjo ¿Enjo? ¿El guardián? Lamento su pérdida Era un gran guerrero Y un mejor hermano ¿Tu nombre? Norio, mi señor Aquí nos retenían Ahí apenas caben seis hombres Os prometo que caben el doble Sígueme, Norio Quiero mostrarte algo Viniste desde Toyotama ¿Cuál es su estado? El templo de Kushi se libró Así como los sanadores De Akashima El nido de piratas De Kala o Mugi Sigue en pie Paremos aquí Tiene que haber miles De invasores Siendo el señor Simula libre Nos guiará A la victoria Espero Que te unas Los monjes del cedro Pueden ayudar Están a menos de un día Apoyadlos Y barreremos a los mongoles De vuelta al océano Vengaremos a tu hermano, Norio A todos los monjes muertos No busco venganza Pero voy a luchar Por la paz Iré a Akashima A ayudar a nuestros sanadores Si vamos a contraatacar Les necesitaremos Puedo presentaros a Hochi Mi hermano decía Que es el mejor sanador Que tenemos Entonces nos veremos En Akashima Vale Tenemos dos relatos nuevos Por lo que veo Este La cuna del sufrimiento El relato de Norio Vale Y el último monje guerrero Muy bien Bueno pues ahora Llega un momento Que podemos aprovechar Nosotros Para hacer muchas cosillas Vale Mira un pájaro Nos va a llevar a algún sitio La seguimos A ver Venga A ver donde nos lleva Yo no me quiero alejar Del campamento Vale A ver Estamos aquí Ahí tenemos una ubicación Por descubrir Vale 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 Y aquí también Nos hemos dejado Alguna cosilla No vendría mal Volver atrás Eso que es Aldea Pezquera Quechi Ah mira Un campamento Que podemos liberar Y aquí hay otro Y otro más Hay varios Campamentos que nos hemos dejado Que vendría bien Liberar Vale 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 Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a continuar A ver Cuidado No te caigas Vamos a seguir al pájaro Que no se ve muy bien Ahí abajo está A ver Que nos va A todos Recuperar el castillo Ah mira Un puesto de bambús Vamos a ver si lo podemos hacer Venga Corto de bambú Vamos a ver Vale Tres cuadrados Vale Tres cuadrados L1 Triángulo Este ya es más complicado Mierda Seis Muy lento Hay que ser muy rápido Hay que ser muy rápido Bien Siete Perfecto Vale La determinación ha aumentado Genial La tenemos Seis Muy bien Vale Miremos el mapa Esa es la ubicación Que hemos descubierto Uff Kotunkan Contra teca Enviando a las western mongolas A sacar las granjas De Izubara Salva a los granjeros Y libera a tu pueblo Vale Granjas Vale Que Liberar Vale Pues Un montón Un montón Han salido Kubaka Vale Bueno Seguiremos el próximo día Yo me voy a dedicar a hacer Alguna misión secundaria Fuera de cámara Por supuesto Y bueno Liberar alguna granja Que otra Porque aquí hay mucha tela Que liberar Mucha, mucha tela Y nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echar unos minutillos Mandaros un saludo Nos siguen papito por el canal Amigos Cuidaros mucho